Agradecido con la federación que lucha y que sufre por defender al pueblo que preocupan por los derechos del pobre, del humilde campesino y del pequeño minero Agradecido con la federación que lucha y que sufre por defender al pueblo Del minero, del agricultor, del arriero, ni del transportador, sino de todo Uno agradece que haya una representación de la administración de Santa Rosa Pero también envía ese mensaje hacia la administración de Santa Rosa Porque en este momento creo que sí nos han incumplido Y a aquel gobierno no le importa la pobreza, a ellos les interesa solamente el capital Y a aquel gobierno no le importa la pobreza, a ellos les interesa solamente el capital En esa bienvenida, ese saludo de parte de la federación y de la comisión de interlocución Compañeros, también esos agradecimientos Y para aquellas organizaciones que no pudieron venir Que desde allá están pendientes de nosotros Pero también a estas organizaciones que a nivel nacional y a nivel internacional Nos han venido acompañando Porque eso es lo que ha permitido que hoy Puedamos estar resistiendo aquí en este territorio A pesar de toda la persecución que hemos tenido compañeros y compañeras Muchas gracias Bueno bien, un fuerte aplauso para Tífilo Acuña ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Gracias! 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 Porque no solamente son de los cinco representantes, sino de todos nosotros. Como es la permanencia en nuestro territorio, que gracias a nosotros, con el apoyo de ellos, hemos seguido adelante y vamos a seguir triunfando, porque nosotros cada día más vamos a estar más unidos. Y eso les pido, que agarrados de la mano, sigamos hacia adelante, porque nuestro territorio lo necesita y aún nuestro país. Muchas gracias, compañeros de la Federación Agro-Minera del Sur de Bolívar, y va adelante, porque cuentas en el respaldo de todas las comunidades, porque esto es nuestro país, Colombia, y por qué no decir el mundo en serio. Como él, al asesinato. Alejandro Uribe no era guerrillero. El que queremos es tener el trabajo en la minita normal, porque en la minita nos da para comprar todo lo que necesitamos, pero no. ¿Qué tan bueno es que uno pueda decir, oye, que está en el carácter, 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 que está en el carácter. Hace 10 años que estaba acá, qué bueno que cada minero tuviera cerca de su hueco que trabaja la misma, los balitos de yuca, la sembrada de plátano, las mujeres, la cebollita, el tomate, la caza. Todo eso es, eso es, digamos que eso también son unas normas, unos reglamentos que debemos tener cada uno en nuestro territorio. Cuidar nuestros alimentos de agua, como decía don Gabriel, eso es lo más importante. Lo primero que hace uno después de que se levanta, que lo que hace después de que se levanta, es hacer chichí, y después vamos a cepillarnos la boca, a lavarnos, y después a buscar el pincito y eso, sin ese precioso líquido, no se puede ir a hacer. Es una cosa muy fundamental, que se necesita, y eso me parece que son unas normas que deben de regir en nuestro territorio, donde quiera que estemos, y es muy legal. Reconocida a nivel nacional y a nivel internacional y municipal en la zona de Oso, y en la zona de Oso se ha venido un problema, que se han filtrado unos mineros y lo están dañando la zona de reserva, campesina. Esa zona de reserva campesina está en la vida con nosotros los campesinos de esa zona. Y algunos de ellos se han entrado a la zona y ya nos están contaminando la zona, pero nosotros nunca hemos trabajado a suerte. Entonces han violado las leyes de esa comunidad, y personas de la misma cultura no se han todavía concientizado de que el agua es vida, y además hay un sector que es un sector, se puede decir turístico, es el Saltillo de Agua Fría, ese es el sector que estamos cuidando. Ese sector turístico está reconocido, mejor dicho, en todas las organizaciones sociales, a nivel nacional e internacional y municipal, que ya se aparece en las cartillas que nos han entregado, de que la cartilla nos rindió cuenta, aparece ahí. De inmigrantes, ¿cierto? Yo llego y mineo y si no encuentro nada, voy a ir a otra parte, pero resulta que aquí ha durado gente 15 o 20 años y todavía está en el plástico porque piensa ahí y dice a cualquier momento, ¿cierto? Pero lo mismo ocurre, lo mismo ocurre en los sectores cojeros. Pero yo voy a tocar aquí un temita bien importante, y es que, para que se nos quede, y el por qué es que debemos de hacer eso. Porque resulta que en nuestras zonas, o caleras también, también existe lo mismo. ¿Y a quién le estamos haciendo el favor? ¿A quién le estamos haciendo el mandado? A los que quieren el tratado de libre comercio, o sea, al capital, le estamos haciendo el mandado. Por eso es que estamos tratando de construir unas cosas que nos sirva a nosotros como construcción y como capacitación para que este territorio que lo queremos, porque es que veemos que es que lo queremos, porque es lo que hemos resistido a cualquier cosa. Entonces, si lo queremos, lo queremos. Y eso lo podemos hacer entre nosotros mismos. Pero a la vez, como herramienta política para los que vienen a hacer las zonas con esto. Nosotros nos hemos enfocado en cambiar, cambiar, cambiar mañana. Mañana no le gustaba muy bien, porque más no nos ha gustado otro. Aquí, nada más cambiamos las personas. Tengo que cambiar también nosotros, también. Yo he apoyado, yo le apoyo, yo apoyo todas estas cosas. Si hay que sacar al magisterio, vamos con esas. No cambiamos nada más a las personas. O sea, queremos lo que queremos. Y en eso ha quedado los viejos. A los viejos. Y en el mismo rector fuera otro, pero la situación sigue siendo la misma. Me consta que hay un colega donde vuelve el ganado. Y está encerrado, y tiene senador y secretario. A una cero de trabajo, yo que no tiene, no está encerrada. No tiene secretario, ni tiene senador. Yo me siento bastante mejor. Entonces, ¿qué me dicen al colega? ¿Dónde me prefieren trabajar? ¿Es un sentado o acá? ¿Sí o no? Entonces, pero también es debido a la comunidad educativa. No hay siempre y siempre parema. Allá no se hace nada, sino distribuir todas las tres cosas. Estudiantes, padres... Estudiantes, padres, 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 padres